La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo, quinto domingo de Pascua, cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla, y todos los pueblos han presenciado su victoria. ¡Aleluya! Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el Padre Steven, también por Neris María Vega Pedraza, por Jorge Rodríguez a cinco años de fallecido, también por Juni Gutiérrez, también nos unimos a la oración de todos los enfermos, familiares y amigos, por la libertad de Jefferson Gómez, y también por la gestación del vientre materno de Astri Colmenare, y en especialmente por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracia Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Señor Hijo, Hijo único Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas Tú que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra pasan los hombres paz De buena voluntad Oremos Señor Tú que te has dignado redimirnos Y has querido hacernos hijos tuyos Míranos siempre con amor de Padre Y haz que cuando creemos en Cristo O tengamos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén De los hechos de los apóstoles En aquellos días Volvieron Pablo y Bernabé a Listra Y Conio y Antioquía Y ahí animaban a los discípulos Y los exhortaban A perseverar en la fe Diciéndoles que hay Que pasar por muchas tribulaciones Para entrar en el reino de Dios En cada comunidad Designaban presbíteros Y con oraciones y ayunos Los encomendaban al Señor En quien habían creído Atravesaron luego Pisidia Y llegaron a Panfilia Predicaron a Perge Y llegaron a Atalía De ahí se embarcaron Para Antioquía De donde habían salido Con la gracia de Dios Para la misión Que acababan de cumplir Al llegar Reunieron a la comunidad Y les contaron Lo que había hecho Dios Por medio de ellos Y como les había abierto A los paganos Las puertas de la fe Palabra de Dios Saludos Señor Bendeciré al Señor Eternamente Aleluya Bendeciré al Señor Eternamente Aleluya El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar Bueno es el Señor Para con todo Y su amor se extiende A todas sus criaturas Bendeciré al Señor Eternamente Aleluya Que te alaben Señor Todas tus obras Y que todos tus fieles Te bendigan Que proclamen La gloria de tu reino Y te den a conocer Tus maravillas Bendeciré al Señor Eternamente Aleluya Que muestren a los hombres Sus proezas Y el esplendor Y la gloria de tu reino Tu reino Tu reino Señor Es para siempre Y tu imperio Por todas las generaciones Bendeciré al Señor Eternamente Aleluya Lectura del libro Del apocalipsis Del apóstol San Juan Yo Juan Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y el mar Ya no existía También vi Que descendía del cielo Desde donde está Dios La ciudad santa La nueva Jerusalén Engalanada Como una novia Que va A desposarse Con su prometido Oí una gran voz Que venía del cielo Que decía Esta es la morada De Dios Con los hombres Vivirá con ellos Como su Dios Y ellos serán Su pueblo Dios Les enjugará Todas las lágrimas Y ya no habrá muerte Ni duelo Ni penas Ni llantos Porque ya Todo lo antiguo Terminó Entonces El que estaba Sentado en el trono Dijo Ahora yo voy A hacer nuevas Todas las cosas Palabra de Dios Palabra de Dios Tu palabra Creó la tierra La luna El sol El mar Y las estrellas Tu palabra Creó el amor Y lo diste A cada corazón Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor Cuando Judas Salió del Cenáculo Jesús dijo Ahora ha sido glorificado El Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado En él Si Dios ha sido glorificado En él También Dios lo glorificará En sí mismo Y pronto Lo glorificará Hijitos Todavía estaré Un poco con ustedes Les doy un mandamiento Nuevo Que se amen Los unos a los otros Como yo Los he amado Y por este amor Reconocerán Todos Que ustedes Son mis discípulos Palabra La venida del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quinto domingo De Pascua Estamos en las vísperas Y en este quinto domingo De Pascua Ya nos preparamos Para la venida Del Espíritu Santo Para la Pentecostés Cada domingo De Pascua Ya han pasado Cinco Nos estamos acercando Ya A la venida Del Espíritu Santo Que es La gran Pentecostés El domingo Es el día Del Señor Y todos estamos Aquí en familia Para pedir Por muchas Intenciones Las intenciones De Dios No tiene Precio Las intenciones De Dios No tiene Tiempo Ni espacio Porque Dios Se expande A toda La humanidad Por eso Hemos pedido Por los difuntos También hemos pedido Por acción De gracia Por alguna Salud Y por cada Una de estas Intenciones De la Santa Eucaristía En la primera Lectura Que acabamos De escuchar De los Hechos De los Apóstoles Pablo Y Bernabé Se encuentran En Varias Ciudades Y están Ahí Animando A los Disípulos Y exhortándolos A perseverar En la fe Nosotros Tenemos personas Que nos Ayudan A nosotros A perseverar En la fe Cuando nos Dicen Mire Hagan las Cosas Bien Vayamos A misa Hagamos La oración Estamos En el mes De mayo Hagamos El rosario O la Devoción De las Tres Ave María Entonces Los Disípulos Y los Apóstoles En este Caso Pablo Y Bernabé Juntamente Con los Disípulos Les Hortaban A las Personas A perseverar En la fe Diciéndole No puramente Decir Mira Hay que Tener fe Hay que Rezar Hay que Cumplirle A Dios Eso Solamente No le Decían Ellos Sino Les Decía Que Hay que Pasar Por Muchas Tribulaciones Para Entrar En el Reino De Dios Tenemos Que Pasar Por Muchas Pruebas Para Entrar En el Reino De Dios La Vida Cristiana No Es Fácil Y Dentro De La Iglesia Hemos Tenido Muchas Persecuciones Y Por Eso Hoy Los Apóstoles Se les exhortaban Que Tenían Que Pasar Por Muchas Tribulaciones Para Entrar En el Reino De Dios Entonces ¿Cuáles Son Esas Tribulaciones? Las Cosas Que Nos Pasan Día A Día Algunos Tendrán Enfermedades Otros Tendrán Preocupaciones Otros Estarán Desesperados O Angustiado Tristeza Todas Esas Persecuciones Y Cosas De La Vida Diaria Nos Sucederán Para También Pasar Y Llegar En El Reino De Dios Por Eso Los Disípulos Animaban A Las Comunidades Que Si Perdían La Esperanza Que Tuviese Mucha Fe Y Tuviese Mucha Entrega En Las Cosas Del Señor Por Eso Termina La Lectura Al Llegar Reunieron A Toda La Comunidad Y Les Contaron Lo Que Había Hecho Dios Por Medio De Ellos Y Como Les Había Abierto A Los Paganos Las Puertas De La Fe En Estos Días Ha Salido Mucho La Lectura Que Nuestros Hermanos Israelitas No Querían Escuchar El Evangelio La Palabra De Dios Y Como Pablo Y Bernabé Estaban Predicando No Quisieron Escuchar Al Pueblo Elegido Pueblo Elegido No Quiso Escuchar Entonces Pablo Y Bernabé Se Fueron A Los Paganos Es decir A Los Gentiles Y Ellos Si Recibieron La Palabra De Dios Entonces Esto Es lo Que Nos Exhorta Hoy Esta Primera Lectura La Segunda Lectura De Hoy Del Libro Del Apocalipsis El Apóstol San Juan Hoy Nos Habla Vi Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Porque El Primer Cielo Y La Primera Tierra Han Desaparecido Y El Mar Ya No Existía Es decir ¿Cuál Es el Primer Cielo Y La Primera Tierra Lo Que Estamos Viviendo Hoy Aquí En Este Mundo La Vida Cotidiana Primer Cielo Y Primera Tierra Después Nos Habla De La Nueva Jerusalén Y ¿Cuál Es la Nueva Jerusalén? La Ciudad Santa Y El Apóstol Habla De Esa Ciudad Santa De Esa Nueva Jerusalén Engalenada Como Una Novia Y Oí Una Gran Voz Que Venía Del Cielo Y Que Decía Esta Es La Morada De Dios Para Con Los Hombres Esta La Morada De Dios Para Con Los Hombres Vivirán Con Ellos Como Dios Y Ellos Serán Su Pueblo Dios Les Enjugará Todas Sus Lágrimas Y Ya No Habrá Muerte Ni Duelo Ni Pena Ni Llanto Porque Todo Lo Antiguo Terminó Y Que Es Todo Lo Antiguo Que Lo Ya Terminado Primer Cielo Y El Primer Cielo Y La Primera Tierra Y Cual Es la Nueva Jerusalén El Cielo Nuevo Y La Tierra Nueva Es Es Estar Bajo La Presencia De Dios Cara A Cara Dice Juan Ya No Habrá Muerte Ya No Habrá Dolor Ya No Hay Desesperanza Porque Todo Lo Antiguo Ha Pasado Esa Es La Nueva Jerusalén El Nuevo Cielo Y La Nueva Tierra Por eso Nos Habla San Juan En el Libro Del Apocalipsis Que Está Sentado En el Trono Y Ahora Yo Voy A Ser Nueva Todas Las Cosas En la Otra Vida No Vamos A Sentir Hambre No Van A No Se Van A Sentir Viejo Porque Ya No Se Van A Sentir Dolor Ni Tristeza Ese Es El Nuevo Cielo Y Esa 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 Hoy Hemos Escuchado En el Evangelio Que Jesús Se Despide De Sus Disípulos En el Evangelio Nos Habla De Esta Despedida Jesús Está Despidiendo De Sus Disípulos Ya Saliendo Del Cenáculo De Semaní Y Les Dice Hijito Todavía Estaré Un Poco Con Ustedes La Palabra Hijito Aparece Solamente Una Sola Vez En la Biblia Y Expresa La Emoción Y Inmenso Cariño De Jesús Hacia Sus Disípulos En los Momentos De Su Despedida Cuando Ustedes Han Tenido La Experiencia De Despedir A Alguien Que Se Nos Fue A Trabajar Que Se Fue Del País Pero La Despedida De Jesús No Así Como La Hemos Sentido Con La Familia Jesús Se Va A Prepararnos Un S S S Una Morada En El Cielo Por Eso Le Llama Hijito Todavía Estaré Un Poco Con Ustedes Hablándonos Que Nos Tiene Que Preparar Un S 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 regaló un mandamiento nuevo. Y ese mandamiento nuevo es como un modo de herencia. Así cuando nuestros padres nos dejan alguna herencia, cuando se van a la casa del Padre, nuestro Padre Dios nos da una herencia que es el mandamiento nuevo, amense los unos a los otros como yo les he amado. Es decir, hay que amar a Dios y también hay que amar a los enemigos. Les doy un mandamiento nuevo, que si amen los unos a los otros como yo les he amado a ustedes, ¿en qué consiste la novedad del mandamiento de Jesús? No en el mandamiento en sí porque ya está mandado claramente en el Antiguo Testamento. Sobre todo en el Libro Levítico y Deuteronomio nos habla de los mandamientos de decálogo de la ley, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y que hay que amar al prójimo consigo mismo. ¿Cuál es la novedad? Está en el Cómo yo los he amado a ustedes. Esa es la frase. Cómo yo los he amado a ustedes. Aquí nos podemos hacer la siguiente pregunta. Cómo fue y cómo es el amor de Jesús. Hay mucha manera de saber cómo fue el amor de Jesús y cómo será o cómo es el amor de Jesús. Primero, el amor de Jesús ha nacido de su amor al Padre. El Padre tenía mucha comunicación con el Hijo y el Hijo fue muy obediente al Padre. Recuerda cuando Jesús murió, fue, dice, una muerte de cruz, obediencia al Padre para darnos vida y la vida eterna. Aquí nacido de su amor al Padre, no al hombre por el hombre. Para que el mundo vea que amo a mi Padre, levántase y vamos hacia la pasión. Por eso la vida cristiana no es fácil. Por eso tenemos que pasar, lo decía la primera lectura, hay que pasar por muchas pruebas en la vida. Las tribulaciones. También como fue y cómo es el amor de Jesús es universal. No es un amor de pareja que se quieren los novios o como se quieren los esposos, sino que el amor de Jesús tiene que ser universal porque Dios ama a los que estamos aquí y a los que no están acá. El amor de Dios es universal universal a todos los hombres, mirados como hijos del mismo Padre Dios. Entonces aquí no hay selección. Dios quiere a grandes y a pequeños, a negros y a blancos. Nos quiere a los que estamos aquí en Venezuela y los que están fuera de Venezuela. Por eso el amor de Dios es universal. También el amor como fue y cómo es el amor de Jesús, sacrificado. Porque pasó por la grande prueba de la cruz. Habiendo amados a los suyos, los amó hasta el extremo de la cruz. Es allí, desde la cruz, donde se comprende lo que es el amor. Por lo menos esa es la prueba más grande que Dios nos regaló la cruz. Por amor murió por cada uno de nosotros. ¿Cómo ha de ser nuestro amor? Ya vemos cómo es el amor de Jesús, cómo se manifestó ahora. ¿Cómo ha de ser nuestro amor? Como el de Jesús. Como el de Jesús o como yo. Y aquí tiene que ser cómo. El de Jesús. Porque el amor de nosotros es un amor pasajero. Y nosotros amamos. Un día estamos bien y otro día estamos mal. Un día queremos a las personas. Otro día estamos enfadados. Y por eso cómo ha de ser el amor como el de Jesús. Pero aquí Jesús hoy en el Evangelio nos dice amar al prójimo. Ese amor al prójimo nacido del amor de Dios. Yo no le puedo decir a Dios que lo amo si yo no amo al prójimo. Yo no le puedo decir a mi esposa que la amo si todo el tiempo peleando, regañándola, si yo por lo menos no le manifiesto a ella o a él mi amor. Para amar a Dios tengo que amar a mi semejante. Y por eso el Papa Emérito Benedicto XVI en su encíclica sobre el amor, sacó una encíclica titulada El Amor. Dice que cada uno de nosotros debemos ser una fuente de amor. Pero que para esto necesitamos ir continuamente a beber en la fuente original del amor que es el corazón de Dios, el amor de Dios. El amor de Dios está, en el amor de Dios está el motivo y la fuerza para el amor al prójimo. Es decir, si yo amo a Dios, a mí me da fuerza de perdonar al hermano. Si yo amo a Dios, yo le manifiesto a Dios mi amor hacia las otras personas. Yo no puedo decir amo a Dios pero no amo a la otra persona. Sin Dios la fraternidad es una utopía. Aquí está el error grave del marxismo. Pretender crear justicia y fraternidad sin Dios hacernos sentirnos hermanos. Sin un padre común. Y repetía muchas veces, Madre Teresa de Calcuta, lo hacemos por Jesús. Todas las cosas en este mundo tiene que llevar este lema, lo hacemos por Jesús. Lo repetía mucho, Madre Teresa de Calcuta. Y entre los esposos, entre los vecinos, entre la familia y los amigos, cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Qué maravilloso este programa. Pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Eso no puede existir. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no amo a mi prójimo. Por eso el amor de Dios, lo decíamos, es universal. Dios no ve la falla. Dios no ve pecado, sino espera el perdón y la misericordia y Dios ama también a sus enemigos. Recuerdan lo que pasó en la cruz. ¿Qué le dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el ladrón le pidió perdón y le regaló el paraíso. Y por eso decía graciosamente San Agustín que el amor es así como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Frase de nuestro Padre San Agustín es como si alguien pretendiera besarte la cabeza pisándote los pies. Por eso también como ha de ser nuestro amor. El amor de nosotros también tiene que ser universal como el de Dios. Hasta los enemigos. Padre que se metió conmigo que ya lo perdoné cinco o siete veces, todas las veces. El amor de Dios y el amor nuestro hay hasta los enemigos. Y les voy a comentar esto porque hasta los enemigos. En la segunda guerra mundial un soldado nazi y otro de los aliados, los dos heridos gravemente en una batalla, desangrándose el uno al otro, uno de ellos sacó un pequeño crucifijo que llevaba sobre su pecho y lo pasó a su enemigo, el cual al verlo le dio la mano al que le pasó el crucifijo. Y así murieron los dos con las manos apretadas como hermanos en Cristo. En eso consiste hasta los enemigos. Ahí ya no hay guerra, ahí por lo menos hay que perdonar. También el amor, ¿cómo ha de ser el amor nuestro? Nuestro amor tiene que ser también sacrificado, hasta el sacrificio de sí mismo. Hay un canto que dice amar es entregarse olvidándose de sí, siendo serviciales. Ese es el amor sacrificado. Por esto es que el mandamiento nuevo estuvo precedido del lavatorio de los pies. Hoy hemos leído en el evangelio que Jesús terminaba lavar los pies y le dijo a lavar los pies y le dijo a juda que se fuera, quisiera lo que tenía que hacer. Y el amor significa amar es servir. Yo no puedo decir que yo amo si yo no sirvo. Amar es servir. Y el amor y el servicio se convierte en alegría se convierte en alegría. La alegría profunda del amor, de darse. En eso consiste hay una frase de un autor que dice lo siguiente, soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y encontré la alegría. Por eso la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Es decir, un amor sacrificado como el de Jesús. Si nosotros que somos sus hijos y no nos sacrificamos, es decir, por lo menos muchas veces estamos pasando, por lo menos un calor o cualquier cosa que la podemos tomar como sacrificio. Y si lo hacemos por Jesús, ahí estamos cooperando también con la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El distintivo de los discípulos de Jesús, ¿cuál es? Lo vamos a relacionar con esta frase del evangelio. En esto conocerán todos que son discípulos míos en el amar y en el servir. Si yo amo, no puramente amo a los que yo quiera, sino a Dios y a las demás personas, el amor. Eso me lleva, el amor me lleva al servicio. Y uno hace el servicio con ganas. No porque me manda, no porque el Padre me está mandando a venir a misa o a orar o a hacer el rosario en el mes de mayo o las tres aves de María. El servicio tiene que nacer desde dentro. Así en los comienzos de la iglesia, en lo que los paganos decían, miren cómo se aman. Y San Juan Crisóstomo decía, un cristiano sin amor es un usurpador. Una iglesia sin amor sería simplemente la gran apostasía, la gran mentira, la gran farsa. Si todos los que nos llamamos cristianos, los fuéramos de verdad, en el mundo ya no habrían paganos ni ateos. Lo habríamos convertido todo y atraído a todo. Por eso, el emperador Juliano, el apóstata, admiraba y quería imitar la organización de la pastoral de la caridad de la iglesia aún después de haber apotastado de la fe cristiana. Y él decía que es importante y urgencia la carita o la pastoral social. Y aquí hago también como, no es un llamado de atención, sino también que en nuestras parroquias, en cada una de las parroquias, sobre todo en estos momentos que está viviendo Venezuela, es importante y urgente la carita o pastoral social. Como muchas iglesias y muchas iglesias nos miran a nosotros, muchas personas de afuera, no tanto de la iglesia, como la iglesia ha ayudado en la parte social. En algunas parroquias se hacen almuerzos o desayunos, o la olla solidaria que ustedes conocen muy bien, pero necesitamos en las parroquias trabajar sobre carita o pastoral social, en estos momentos en que vive nuestra patria Venezuela. Solo el amor puede lograr el cielo nuevo y la tierra nueva. Lo que nos hablaba hoy, esta segunda lectura. Pues pedámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima que nos ayude a amar, no de mentira. Si yo amo a Dios, yo se lo voy a demostrar en el amor y en el servicio, a Él y al prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponzo Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Se dio a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Hermanos, dirijamos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre, que nos concede este tiempo de alegría pascual, y digamos juntos, infúndenos, Señor, tu Espíritu. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por todos los cristianos que por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, para que la acción del Espíritu nos haga caminar en nombre, en no, perdón, para que nos no haga caminar en novedad de vida, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Para que nuestros obispos y sacerdotes nunca cesen de anunciar todo lo que Dios hace por medio de ellos, en su acción evangelizadora, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por las familias sumidas en la tristeza y la desesperación, para que Dios enjuge las lágrimas de sus ojos y perciban un cielo nuevo y una nueva tierra, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por quienes tienen responsabilidades políticas o administrativas, que entiendan que es posible fundar la civilización del amor, cuando nos dejamos guiar por el Evangelio, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por todos nosotros, que acogemos hoy este nuevo mandamiento del Señor, para que gozosamente vayamos a darlo a conocer a quienes nos rodean, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quien nos escucha, por los que están aquí presentes en casa de oración, por la salud de los enfermos, la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por nuestros familiares difuntos, por Jorge Rodríguez, por Nery María y también por el Padre Steven, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Por la libertad de Jefferson y también por la gestación del vientre materno de Astri Colmenare, roguemos al Señor. Infúndenos, Señor, tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mantar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mantar. Orar, hermano, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hacen participar de tu misma vida divina. Concedernos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, que hizo ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo! ¡Llenos están el cielo y la tierra de su gloria! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, 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 hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Hosana, hosana, 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 hosana en el cielo! ¡Santo eres en verdad, Señor! ¡Fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que la sangre de Cristo purifique cada uno de nuestros pecados. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Como el Padre me amó, yo sé amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad. Fruto de reyes en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo sé amado. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amar como yo os amé. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón. Compartiréis mi pleno gozo, de amar como él me amó. Como el Padre me amó, yo sé amado. Permanece de mi amor, permanece de mi amor. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos, te aléveme por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, vamos a cantarle el Ave María en el mes de mayo, pidiendo por cada una de las intenciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres. entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía. míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 seguir al aire. Agradecemos a las personas que nos quieran colaborar con un litro de gasolina para llevar el mensaje del Señor a cada uno de los rincones de nuestro estado Táchira y también llega a otras partes, especialmente Cúcuta, en algunas partes de nuestra hermana Colombia, llega también Radio Natividad. Entonces necesitamos, la campaña es eso, necesitamos de ti campaña de un litro de gasolina para Radio Natividad. Aquellas personas que deseen se dirigen aquí a la radio para seguir predicando y proyecteando el amor de nuestro Señor. Las Eucaristías, las personas, sabemos el horario de Eucaristía, el horario lo saben muy bien ustedes, de lunes a viernes, estamos celebrando la misa a las seis y sábado y domingo a las siete de la noche, siete y media, perdón, y aquellas personas que deseen también venir a la misa están invitados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. La celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.